Así que, vamos ahora a mostrar la secuencia de los efectos dominó. Vamos a mostrar las lecturas de los analistas. 15, 16, ok, estoy poniendo Watch Market, voy a poner lo que sacó Benzina, voy a buscar la primera lectura. ¿Qué fue lo que mostró ello? Hace ocho horas atrás, hace ocho horas atrás, Benzina hace una calificación de Equal Wave. Benzina anuncia que Web Fargo hizo una calificación. Vamos a ver. Vamos a leer lo que dice acá, para entender lo que es estas cosas que ustedes tienen que aprender hace muchos meses, siempre la estamos tocando. Equal Wave. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos una traducción honorable. Equal Wave. Equal Wave. What faits? Cuánto. Quá. Quá. Cáquinho. Maundy.